Bueno, un joven fue filmado cuando intentaba robar un comercio. Esto ocurre pasada la medianoche de hoy, 0040 aproximadamente, en la zona del barrio Villa 14. El propietario de un comercio destinado a la venta de mercaderías denuncia que desconocidos habrían violentado la puerta de acceso de su comercio, ingresaron al mismo y les trajeron distintas mercaderías. Inmediatamente, con el aporte de registros fílmicos, la policía logró identificar, se trata de tres jóvenes, inmediatamente se montó un amplio operativo y sobre la avenida República Argentina, pasados unos minutos, la policía logró dar con un joven de 20 años, el cual ya ha sido puesto a disposición de la justicia, en tanto la policía continúa esta investigación para poder dar con los otros dos sospechosos involucrados en este hecho de robo, como así también recuperar las mercaderías que fueron sustraídas de este comercio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!